Momento PUF Respiración del avión Arma un avión de papel Acostate y coloca el avión sobre tu panza Estira los brazos al costado del cuerpo Al inhalar, mira como tu panza se infla Llenándose de aire y levanta el avión como si estuviera volando muy alto Al exhalar, deja salir todo el aire Hundí la panza y mira como el avión baja y aterriza Repetí 3 veces la respiración del avión e intentá llevarlo lo más alto posible